Estamos jugando en la Champions League de la Colombia Mundial. España es una nación de naciones. Señor Rajoy, si no limpia su casa de corrupción, ¿cómo lo va a hacer con España? Usted no es creíble para una nueva etapa política. No cree en las reformas. De la enfermedad aprendí que quien siembra recoge. El niño que fuiste, no se avergüence del adulto que eres. Dejen de pelear por las sillas y vamos a pelear por todos los españoles. Las dictaduras quizás no tendrían libertad, pero tenían cierta paz y orden. No, estamos en crisis, solo es una desaceleración acelerada. Así como tampoco hay desempleo en España, sino que solo se ha apuntado más gente al paro. El paro hace débil a España en sí misma. ¡Ceno patatero! Los musulmanes deberían pedir perdón por invadir mi país durante ocho siglos. Llegas tarde, seguro que has venido en cercanía. El poder no teme a la izquierda, sino a la gente. Nosotros hicimos lo que ustedes no pudieron hacer, engañar a la gente. Si el señor Zapatero no cumple con ETA, le pondrá una bomba. Y si no se la ponen, es que ha cedido con ETA. Nunca se vale ochenta céntimos. ETA es una gran nación. Me gusta Cataluña. Son españoles, muy españoles, mucho españoles. ¿Por qué es el vecino el que elige al alcalde? No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. La mejor manera para que los defraudadores paguen es no otorgar amnistías fiscales, no como el señor Montoro. ¡Va a subir el IVA de los chuches! Tengo una pregunta absurda para esta tarde. Rajoy, la democracia no la trajo nadie, sino a la gente en contra de la dictadura. No use nuestra historia para justificar sus recuerdos. Felipe González, no es Dios. Tantos años con que los comunistas nos quitarán las viviendas y han sido finalmente los bancos privados y protegidos por el Estado los que nos han robado las viviendas, el trabajo y nuestro hogar para nuestras familias. Si veo agua, no dudaré en tirarme a la piscina. Esta es la tierra en la que luché por la libertad. Ahora cuando luchamos, luchamos por pan. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Rajoy es un fracaso y por eso va a perder las elecciones. Ba-da-ba-boom, pow. ¡Suscríbete!